hola qué tal cómo están de vuelta a reacciones musicales qué placer verle nuevamente por acá y si usted es nuevo en el canal un abrazo grandote así bien grandote y gracias por estar con nosotros ojalá le guste lo que hacemos por acá hay mucho por dónde elegir si usted va a la sección de vídeos se va a encontrar más de mil vídeos así es que hay mil reacciones hello ok estamos en esta ocasión y vamos a continuar y estoy enredado con el homenaje por así decirlo de alguna manera de lo que los artistas del rock argentino están haciendo o hicieron a los vídeos o a música de los vídeos este yo creo que ustedes me entienden ya hicimos una una reacción con david levon otra con pedro asnar una con los dura vida y fito paes en esta ocasión vamos a otra con los dura vid sin fito paes no sé qué se hizo y la versión entonces o el cover como usted quiera llamarle o el homenaje que hicieron a la canción back in the u s s r o antes de que eso comience se recuerden mientras más likes yo veo ahí abajito y más comentarios pues más más y más vamos a hacer de estos de esta clase de programas los dura beat back in the u s s r y y y y y y y ¡Gracias! ¿Cómo me gustaría ver a estos locos? Sería para mí lo más cercano de ver a los Beatles originales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!